Daniel O'Hill, felicitaciones, Poleman de la clase 2. ¿Salió la vuelta en el final que te permite quedarte con los primeros puntos del fin de semana? Sí, la verdad que sí, arrancamos muy bien. Ayer estábamos muy complicados en la clasificación, no pude dar ni una vuelta. Tuve un toque con un compañero de equipo y sin querer rompí la cubierta y no clasifiqué. Y bueno, ahora salía todo o nada. Necesito descontar en el campeonato como sea, me hace falta la victoria. Y vine a esto, así que muy contento porque de a poquito estamos yendo a lo que buscamos. ¿Dónde estuvo la clave del auto para lograr este resultado? No, en todos lados, me tiré en todos lados, el auto respondió muy bien. No me salió una vuelta chupada, no encontré con quién, pero dije, ya que ayer no pude clasificar, hoy salgo a todo o nada. Y venía colgado, no tenía para más, iba al filo de irme afuera y bueno, pude redondear y salió, que es lo importante. Más allá de que salió la vuelta rápida, hay que pensar en la serie, ¿se piensa en algún cambio puntual? Más que nada porque también se viene la exigencia de la final de mañana. No, calculo que el auto anda muy bien, lo que mejor le tenemos al auto es el ritmo. Y en este circuito creeríamos que vamos a andar muy bien, no se va a cansar, así que vamos a intentar hacer lo mejor posible. Mañana la carrera es larga, así que hoy la serie, vamos a intentar llegar lo más adelante que se pueda sin perjudicarnos. Vos decías que el objetivo es la victoria, pero más allá de eso, ¿con qué te irías conforme si no se puede lograr el triunfo? No, hay que sumar la mayor cantidad de puntos de acá a fin de año, nos hace sí o sí falta la victoria, pero bueno, cuando no se da, no se da y cuando se te tiene que dar, se te da. Así que el fin de semana es largo, veremos qué pasa. Danilo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a vos por estar siempre en tu cumpleaños, a todos los que me apoyan, al equipo y bueno, intentemos devolverle un gran resultado el fin de semana.